Yo nací un invierno en una tierra provinciana Ahí comenzaron mis sueños y fue donde aprendí Hacer reflexiones de vida cada mañana Que este mundo es para sabios y hay que saberlo vivir Viejas costumbres como el viento del río Como los amores sinceros y puros Como la luz de la luna y el suave rocío Como la luz del sol y el aire que respiro O tiempos pasados de amores contados Y un profundo recuerdo del tiempo que se fue Hoy mi corazón sigue enamorado Y con lágrimas lloro los recuerdos del ayer O tiempos pasados de amores contados Y un profundo recuerdo del tiempo que se fue Hoy mi corazón sigue enamorado Y con lágrimas lloro los recuerdos del ayer Hey, old man Traeba mi corazón sigue enamorado Gracias por ver el video. En esos campos verdes de caminos solitarios Al lomo de caballo trotando por el camino Imitando mi guitarra silbaba con mis labios Y brindando con un trago del puro vino divino Hoy en la ciudad brillo con luces de neón Y el tiempo se me escapa como arena de las manos Y mi corazón late con la emoción De un hombre provinciano sencillo y enamorado O tiempos pasados de amores contados Y un profundo recuerdo del tiempo que se fue Hoy mi corazón sigue enamorado Y con lágrimas lloro los recuerdos del ayer O tiempos pasados de amores contados Y un profundo recuerdo del tiempo que se fue Hoy mi corazón sigue enamorado Y con lágrimas lloro los recuerdos del ayer Y con lágrimas lloro los recuerdos del ayer Y con lágrimas lloro los recuerdos del ayer